¡Suscríbete al canal! Sin embargo, su vocación y talento al pasar de los años lo encontró en algo que no figuraba para nada dentro de este talento infantil. En el aerógrafo. Encontró su verdadera vocación y a los 15 años ya era un conocido grafitero popular en el circuito underground. Luigi Fantini se vuelve un reconocido artista plástico y su carrera se define en cuatro etapas que han marcado momentos importantes y específicos de su vida. A ratos su obra es oscura y profunda, en otras ridícula y banal, pero siempre cargada de una fuerte dosis de ironía tan característica de él. En este desafío conoceremos a Luigi Fantini y sus cuatro facetas pictóricas que lo llevaron a ser un referente en el mundo del arte y a triunfar en diferentes países como Estados Unidos, Italia, España y Bulgaria. Era como una cuestión de hacer algo de estética. A mí con el gusto del skateboarding, de las clicas, del graffiti, del hip hop, de todo eso, a la cultura underground del hip hop me llamaba mucho la atención. Entonces tenía amigos que eran raperos, el MC, tenía amigos que eran DJs y faltaba el, bueno, los que bailaban, los D-Boys y faltaba el graffiti, ¿no? Entonces donde yo juntaba, yo era del Parque México Bondesa, yo me juntaba ahí con la banda del Parque México Bondesa y de ahí salió. Fantini practicaba diferentes estilos y diferentes temas en donde se reflejaba su etapa adolescente. Estas obras son testigos del crecimiento como artista que tenía y de cómo era su entorno en ese momento. La influencia del graffiti en estas piezas es inconfundible. Hago durante mucho tiempo graffiti, tal vez entre como 10 años y de ahí empieza una cuestión en la que me molestaba mucho el hecho de hacer murales de 10, 15, 20 metros, producciones de tres semanas y que al finalizarlo en una semana estaba todo rayoneado, con bigotes o aquí estuvo tal y entonces decía, no, no, no se vale, no está justo, ¿no? Porque yo me gastaba muchísimo dinero y no tenía el dinero como para vivir, entonces lo que juntaba era para comprar aerosoles y válvulas y eso. En el 2004 hay un parteaguas en su vida en donde su temática se vuelve reflexiva y comienza a explorar la técnica del claro oscuro. Es aquí donde se incorpora a la encaustica. Sus obras muestran una fuerte carga de erotismo velado. Yo paso a hacer el graffiti, hacerlo el graffiti pero en cuadritos, ¿no? En lienzos. Y bien, me gusta, pero pues no se puede hacer con aerosoles, entonces conseguí un aerógrafo que era lo más cercano a un aerosol, pero en chiquito, ¿no? Y muy controlable. Entonces compré un aerógrafo de 100 pesos, empecé a pintar, empecé a pintar, a pintar, a pintar, como todo, técnica, técnica, practicar, practicar, hasta que de repente veo que el graffiti ya se había, ya me había olvidado del graffiti. O sea, no sé en qué momento pasa que ya no pinto graffiti. Empiezo a pintar ya cuerpos, empiezo a pintar objetos, empiezo a pintar lo que veía, hábido de pintar, o sea. Me acuerdo que le decía a mi hermana, a mi mamá, a mis amigos, ¿qué pinto? Dime qué pintar, ¿qué quieres que pinte? Porque yo quería pintar, yo no empezaba a expresarme, yo quería pintar y pintar por la técnica, ¿no? Como soy autodidacta, entonces ese fue mi método de mi universidad, se puede decir, ¿no? Pintar, 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 pintar. Todo el día estaba pintando, pintando, dibujando. Mis cuadernos no tomaba notas en la escuela, obviamente eran dibujos, dibujos, dibujos. Entonces se va reflejando esa vida en la obra. Sucesos contundentes llevan a modificar su manera de ver al mundo y a comprender todo lo que gira a su alrededor. En el 2004 está ese parteaguas junto con una gran cosa que es la muerte de mi padre, ¿no? La muerte de mi papá junto con lo de mi mamá enferma. Entonces vienen las enfermedades. Yo terminando universidad. Terrible, ¿no? Terrible todo. Porque no iba a la universidad. Porque yo iba a un hospital a ver a uno, me iba a la universidad, lo que podía hacer ahí. Me iba al gimnasio, que era muy importante para mí, era mi desestrés. Me iba al otro hospital, me iba a bañar un ratito, a dormir dos horas y otra vez empezar el día, ¿no? Entonces fue una etapa muy, muy dura y había que pintar. ¿Por qué? Porque ese tiempo no salí de fiesta, no nada, porque decía, no, necesito tiempo para pintar. Entonces se va desarrollando la obra muy distinto. Ya no empiezo, empiezo a perder un poco el tiempo de pintar. Entonces empiezo a hacer la obra un poco más distinta, con menos trabajo, cambiando cosas, buscando, que es una etapa de encausticas. Ocupaba mucha acera. Entonces descubrí que no necesitaba tener tanto detalle como una pintura de estas para ponerla encaustica. Entonces ocupaba estas pinturas, le ponía encaustica y decía, no, es una pérdida de tiempo. Me tardo dos semanas en hacer la pintura y con la encaustica le doy una madre, porque no se ve. Entonces dije, le puedo bajar un poco el detalle y con la encaustica era perfecto. Entonces es una etapa como importante la encaustica, ¿no? ¿En qué momento Fantini empieza a ser hiperrealista? La verdad es que nunca fui hiperrealista. O sea, ese es un hecho, nunca fui hiperrealista. La gente decía, wow, es pintura hiperrealista. ¿Por qué? Porque no había mucho hiperrealismo en esos años tampoco. Había pintura realista muy, muy interesante, pero nunca fue un hiperrealismo. Hoy en día sí hay hiperrealismo, ¿no? Pero bueno, me decían hiperrealista, ¿no? Entonces me gustaba el término, aunque dije, no, no, esto no es hiperrealismo, ¿no? Es un realismo muy certero. Pero bueno, fue por como mis ganas de hacer un posgrado en pintura. Entonces dije, a ver, vamos a tener que hacer más técnica entonces. Hay que llegar a más detalle, hay que mejorar la mano. Entonces ahí es donde empieza a hacerse el hiperrealismo, ¿no? Otro suceso te sorprende en tu vida y el hiperrealismo toma fuerza en tu obra. Eso te hace comprender más tu entorno. ¿Qué fue? 2011, octubre 11. Voy camino a Puebla, me pega un camión, me voy a un barranco, quedo ahí tirado. El caso es que estuve casi un año hospitalizado, como intermitente, cuadrapléjico, 8 cervicales destrozadas, aplastadas, o sea, más de 30 huesos rotos. Trágico, ¿no? Entonces, yo pesando 112 kilos, con 8% de grasa, estaba magro. Un año en cama, me fui a huesos, a 55 kilos, de 112 a 55. No pinto, entonces tuve que volver a aprender a caminar, a hacer esto. Ya no digas a... Entonces, empiezo a pintar, dije, tenemos que pintar bien, porque pintamos bien, ahora tenemos que hacer las cosas mejor. Entonces, fue como mi máster. Ahí fue donde, en verdad, aprendí a pintar. Luigi vuelve con más fuerza al graffiti. Al regreso del origen, su obra pone de manifiesto la personalidad del artista con la dosis justa marcada en una época de millennials y de la generación X. Es aquí donde él se consolida como un artista contemporáneo en donde sabe traducir lo absurdo del diálogo generacional de tal forma que se puede conjuntar a personajes de la historia nacional con personajes de caricaturas, logrando una fusión atemporal del mensaje que busca transmitir. Ahora dime algo, Luigi. De todas tus obras, ¿cuál es la que más te mueve como artista? Digo, es pregunta difícil, porque todas me han movido, pero hay una en especial que no sé si me mueva o es... Sí, sí me mueve, claro. Que es un retrato justamente de mi papá, que hice un cuadro. Y no tanto por el cuadro, fue creo que la sesión de fotos de interesante, ¿no? Él un día estaba ahí en la casa y justamente había un puesto yo, porque tomé unas fotografías, antes yo estudiaba fotografía, entonces tenía unas lámparas ahí, y le daba justamente en su cabecita, ¿sí? Y hacía un claro oscuro hermoso. Le dije, oye, no te muevas ahorita, espérate. Le puse unos audífonos, le puse... Entonces le dije, oye, qué padre, hagamos más esto, ¿no? O sea, es como nuestro momento de padre e hijo. Y pues fue la única, ¿no? Entonces, bueno, antes de que muriera hice un cuadro, ¿no? Y dice, wow, mi cuadro, no sé qué. Entonces ese cuadro, dije, este cuadro es mío y no es de nadie, ¿no? Y me lo han querido comprar, me han querido cuatripi. No se vende, o sea, no me lo van a llegar. Y es yo creo que el cuadro que sí me mueve, ¿no? Su inquietud en ocasiones frustrante, lo obliga a innovar con diversos materiales como pinturas UV, luz neón, poliéster, entre otras, obteniendo diversas percepciones en una misma obra. Me siempre me ha gustado el origami y nunca he podido hacer origami, nunca me ha salido. Y fue justamente, a mí me daban arena para que hicieran mis terapias. Y no, lo mío es el papel y el lápiz, ¿no? Y el lápiz no lo podía agarrar, no salía nada. Dije, pues vamos a hacer origamis. O sea, tengo que hacer algo, algo artístico, algo que a mí me nutra el alma, ¿no? Pues nunca me salió ningún origami tampoco, pero me entretenía mucho, ¿no? O sea, me echaba paquetes de hojas y... Pero no salió nada, hasta salían bolitas de papel, tal cual. Entonces de ahí tengo una serie de cuadros que es eso, justamente el origami. El origami como un ente vacío, un papel, que tú le puedes dar la idea que tú quieras. Una hoja es una hoja. Sí, pero en esa hoja puede estar la constitución, puede estar el autógrafo de tu artista favorito, puede estar una declaración de guerra, puede estar todo. Entonces, un papel no es un papel en blanco, es potencialmente peligroso o hermoso, ¿no? Puede estar un poema de Benedetti ahí. Puede estar todo. Entonces, así como yo pintaba a la gente desnuda, bueno, a los modelos desnudas, ¿por qué? Porque una persona desnuda no te dice quién quiero ser. Es el ente per se. O sea, no hay... Un pantalón te dice qué tipo de persona es, qué tipo de música escucha o cosas así. El desnudo, no aretes, no maquillaje, no te dice nada. Es la persona pura. Entonces, lo mismo pasaba con los origami. A mí no me gusta poner textos en ti. Ocupo muchas hojas, no me gusta ponerles textos. Porque eso se lo dejo a la gente. Yo sé lo que dice ese papel, perfectamente lo quiero presentar. Entonces, los origami es bien en eso. Cuando empezaste con el aerógrafo, no existía la palabra arte urbano. Hoy en día tomó como un nuevo movimiento y auge. ¿Qué es ahora para ti el graffiti? Pues mira, es chistoso porque en mi tiempo el graffiti era tal cual, cárcel. O sea, yo estuve en la cárcel varias veces. Bueno, no sé, paro, ¿no? Algo administrativo. Y le decía a los delegados, le decía, oye, da los espacios. O sea, de que usted lo subió ahí feo a que le pongamos un graffiti bonito, pues se puede hacer. No, cárcel. Ahora es lo opuesto. Hace el gobierno eventos de muralismo en los edificios y está padrísimo. Me encanta que hagan eso, ¿no? Está padre que den los permisos y los patrocinios para que los chavos sobre todo lo hagan eso. Está padrísimo. En cuanto a lo mío, yo ya lo hice eso mucho tiempo. Ya no me encanta hacerlo. Entonces, ahora me gusta meterlo justamente a los lienzos. Eso es lo que me gusta. Entonces, yo no me considero artista urbano. Yo me considero un pintor tal cual, que sabe pintar graffiti, pero yo lo involucro en mis cuadros. Yo hago mis pinturas como tal realista, como la que estás viendo aquí atrás. No me gusta atrasar a la gente. Me gusta calmarlos. Porque cuando vean mis pinturas, se queden con algo que digan, oye, ¿esto me puede dar paz? Aún cuando el tema o lo que quiere decir es otra cosa. Pero la imagen a mí me transmite tranquilidad y lo puede estar viendo horas. Un cuadro feo lo ves y dices, ya, ya, con eso, no lo quiero estar viendo, ¿no? Eso. Y en cuanto a mi pintura, que estoy haciendo más pop art artístico. Que se divierta. Digo, aquí no puedes encontrar algo tan divertido, ¿no? Más sensual. En la otra lo puedes encontrar y dices, eso es lo que es. Que se divierta. Las obras de Fantini se traducen de manera distinta según el ojo del espectador. Y eso significa que cumple con su misión, provocar diferentes emociones que te llevan al mundo de Fantini.